Seguramente te has preguntado, ¿cómo puedo conseguir ingresos extra? Y es totalmente comprensible. Por eso, en este artículo te enseñamos cómo generar ingresos pasivos. Creemos que esta es la mejor forma de tener una entrada adicional al mes y eventualmente vivir de ello, si así lo deseas. La idea es encontrar una actividad que te guste y que en algún momento no requiera ni de tu tiempo ni de tu esfuerzo para obtener rentabilidad. Se oye muy bonito para ser cierto, ¿no? ¿No? Sabemos lo que estás pensando, pero créenos, es posible, siempre y cuando estés dispuesto a tomar acción masiva al principio. Eso es lo mejor de los ingresos pasivos. Puede que al iniciar, si necesites hacer ciertos sacrificios, pero una vez tu idea se ponga en marcha y tenga éxito, el dinero entrará. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a MrShark, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. Escribe un libro. E-book o audio libro. Actualmente, además, puedes elegir entre tres formatos diferentes, libro impreso, e-book y audio libro. Además, para publicar un libro puedes elegir entre dos opciones diferentes, acudir a una editorial que se encargue del proceso o autopublicar tu libro encargándote tú del proceso de impresión y difusión. Actualmente, cualquier persona puede autopublicar su libro. Es decir, que sin contar con el respaldo de un editorial, puedes distribuir perfectamente tu publicación. Es cierto que si no tienes una comunidad previa, es más complicado llegar al público masivo sin la difusión que aporta un sello editorial. Sin embargo, podrás escribir tu contenido y promocionarlo por tu cuenta. Además, tu margen de beneficios de la venta será mayor. Número 2. Crea un curso online. Si eres especialista en una materia o campo determinado, ¿por qué no creas un curso online que pueda ayudar a tus clientes? Es cierto que el mercado de los cursos online está un poco saturado, especialmente tras la crisis sanitaria a causa del COVID-19. Sin embargo, si tu nicho aún está por explotar o crees que las formaciones existentes no aportan demasiado valor, lánzate a ello. Elige una temática, investiga tu sector, desarrolla un plan formativo y elige el formato de tu curso. Número 3. Marketing de afiliados. Estas estrategias persiguen promover la venta de un determinado producto o servicio a través de un programa de afiliación. Así, la marca que la desarrolla aumenta su notoriedad y mejora los resultados obtenidos. A su vez, los afiliados obtienen una comisión por cada venta que se realice a través de sus canales. Para convertirte en afiliado o afiliada, tienes diversas opciones. Primero, crear una web o un blog. Posicionar sus contenidos debidamente y recomendar un producto determinado. Por ejemplo, crear un blog de mascotas y crear artículos en los que recomiendes productos para perros. Siempre con un enlace de afiliado asociado. Una plataforma muy usada en este caso, dado que está muy extendida en la compra de los usuarios, es Amazon. Por otro lado, puedes unirte al programa de afiliados de una empresa de tu nicho. Así, podrás realizar recomendaciones de dicha marca en una red social en la que cuentes con una comunidad grande. Por ejemplo, incluir un enlace de afiliado en tus videos de YouTube o dar un código de descuento a tus seguidores a través de Instagram. Número 4. Vende tus imágenes. Si haces videos, fotografías, eres músico o música o te dedicas al mundo de la ilustración o del diseño gráfico, ¿por qué no vivir de los derechos de autor? En la actualidad, existen una gran cantidad de bancos de recursos gráficos y audiovisuales en los que los creadores y las creadoras pueden obtener un beneficio económico a través de sus obras. Así, por cada descarga o venta que se efectúe en este Marketplace, su autor o autora obtiene una retribución económica. Si te está gustando el video, por favor no olvides suscribirte a MrShark, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 5. Monetiza el contenido de tu blog. Además de los programas de afiliados o el alojamiento de cursos en línea, puedes monetizar tu blog gracias a la publicidad. Los anuncios de AdSense son otra de las fuentes más habituales para generar ingresos pasivos a través de tu blog. En función de la temática de tus contenidos y del perfil del usuario, Google incluirá los anuncios dentro de tus publicaciones. Como blogger, obtendrás ingresos cada vez que un usuario haga clic en uno de los banners publicitarios. Es decir, que son acciones que se retribuyen a CPC, que es el coste por clic. En este caso, para obtener un volumen de ingresos aceptable, es necesario tener un gran volumen de visitas. Además, los ingresos que recibas dependerán también de los clics que reciban estos banners publicitarios y de cómo se retribuya la temática de tu blog. No todas reciben los mismos formatos publicitarios ni se pagan igual. La ventaja es que si tienes una temática que esté bien retribuida y publicas contenidos que no queden obsoletos, podrás obtener ingresos pasivos de forma recurrente. 6. Gana dinero con YouTube Si tienes un canal de YouTube, también puedes generar ingresos pasivos gracias a la publicidad. Para ello, además de tener vinculada una cuenta de Google AdSense, debes cumplir con ciertos requisitos del programa de socios de YouTube. Más de 4.000 horas de reproducción de los videos de tu canal en los últimos 12 meses. Un canal con al menos 1.000 suscriptores. Realizar el contenido apto para posibles anunciantes. Los ingresos que obtengas dependerán tanto del tipo de anuncio que se reproduzca en tus videos como del tiempo de reproducción del mismo. Además, debes tener en cuenta el nivel de competencia que exista en tu nicho. Al igual que con los contenidos del blog, los videos de YouTube pueden aportarte ingresos de manera recurrente siempre que tengas una audiencia amplia y fiel en tu canal. Y, cómo no, siempre que estén bien posicionados para la palabra clave a la que atacan. Número 7. Desarrollo en plantillas web. Si eres diseñador web, ¿por qué no te animas a crear una plantilla? Apuesta por una interfaz sencilla, clara y atractiva que llame la atención de los usuarios. Y, por supuesto, maximiza su usabilidad. Así podrás obtener una retribución económica cada vez que un usuario quiera descargarla para instalarla en su página web. Como ves, hay multitud de maneras de ganar ingresos recurrentes a través de Internet, sin que ello requiera un esfuerzo constante de tiempo o una inversión económica desorbitada. Además de los negocios por Internet, los productos digitales y las inversiones en plataformas online, existen otras muchas maneras de generar fuentes de ingresos pasivos. Por ejemplo, alquilando un activo, invirtiendo en bolsa o a través de las criptomonedas. Analiza tu perfil. Ten en cuenta qué tiempo puedes dedicarle al proyecto y manos a la obra. Déjanos un comentario si ya sabes cuál va a ser tu próximo proyecto para generar ingresos pasivos. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte a MrShark para ver más contenido de nuestro canal. Me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!